Hola, amigos. Soy Tay, la nueva notera de Top Parade Shopping para los Kid Choice Awards 2015. Sin dudas, esto va a ser un desafío, pero creo que tengo todas las condiciones para ser la mejor notera de los Kid Choice Awards de Argentina 2015. Puedo ser muy graciosa. Y tengo mucho sentido del humor. ¿Les gustó? Espero que sí. Pero mi gran habilidad es adaptar mi estilo a cada ocasión. Así que ya saben, amigos, no se pongan naranjas. Ya volvemos con más novedades sobre Kid Choice Awards de Argentina 2015 para Top Parade Shopping.